Están colorados todos ustedes Con la guaranjera de Cuba, Celia Cruz Y esto sigue Con la Fania, a usted va a ser maestro Damos y caballeros, para mí Imagínense, después de Celia Mi diosa divina Quiero que le se unan a mí Y me le dejen un fuerte aplauso Alúdico El hombre de la corona Dice Para El maestro Tito Puente Aquí está El Rey 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 ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el rey! ¡El rey! ¡Tito Fuente! ¡Que se prenda la luz! ¡Tito! ¡Aquí tiene!